Con Smartigar manejo el auto que quiero pagando un solo valor mensual. Y lo mejor de todo es que incluye todas las mantenciones, seguros, patentes y permisos de circulación. Pero eso no es todo, porque a partir de los 12 meses puedo renovar mi auto sin trámites ni costos asociados. No me tengo que preocupar por nada. 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 Vive Smart. Maneja un Smartigar. Vaisalfa. Cotiza tu auto en Smartigar.cl